Hola amigos, hoy en Actualidad de iPhone os vamos a hablar sobre el 3D Touch, el 3D Touch, una tecnología que Apple introdujo en el Apple Watch ya en 2014 y que, bueno, los nuevos iPhone, en el iPhone 6s y 6s Plus, pues la llevó un poquito más allá. Queremos mostraros un poquito, pues, cómo empezó esta tecnología, qué es lo que ofrece ahora y qué es lo que esperamos que termine ofreciendo próximamente, sobre todo en iOS 10, que dentro de unos meses podremos ver el primer avance. Como os indico, bueno, el 3D Touch empezó con el Apple Watch. En el Apple Watch no se llamó 3D Touch, se llamó Force Touch, ya lo pudimos ver en la primera presentación del reloj de Apple en 2014, aunque no se lanzó hasta bastante más adelante, en 2015, pero ya en la presentación pudimos ver cómo funcionaba. ¿Qué era exactamente este Force Touch? Pues bueno, hasta ahora nosotros siempre estamos acostumbrados a las pantallas táctiles, a interactuar con nuestros dedos, tocando la pantalla, deslizando hacia arriba o hacia abajo, pero Apple introdujo el Force Touch, que era apretar más en la pantalla. Haciendo este gesto de tocar con un poquito más de presión, lo que hacíamos era acceder a menús diferentes, ejecutar acciones diferentes a las que normalmente hacemos al tocar la pantalla. Por ejemplo, en la pantalla principal del Apple Watch, pues lo que conseguimos es acceder al menú de los Watch Faces, de las esferas para el reloj, para poder personalizarlas y cambiar aquella que queremos, pero también hay otras acciones que podemos hacer dentro de las aplicaciones. ¿Qué es lo que consiguió Apple con este Force Touch? Pues básicamente podemos decir que lo que consiguió fue evitar ahorrarse un botón. En una pantalla tan pequeña como la del Apple Watch, no tenemos un botón de menú, lo cual supone un ahorro de espacio importante cuando estamos hablando de este espacio tan pequeñito. Haciendo Force Touch, lo que conseguimos es, pues básicamente lo que conseguiríamos pulsando un botón menú. Por ejemplo, en Overcast, pues accedemos a nuestro listado de podcast o a los efectos que podemos añadir en la reproducción de los podcast y así podemos hacerlo con cualquier aplicación de las que tengamos instaladas en nuestro Apple Watch. Esto fue una primera aproximación a lo que era, lo que terminaría siendo el 3D Touch, el 3D Touch, que luego posteriormente Apple nos mostraría en el iPhone 6S y 6S Plus. Por ejemplo, en una pequeña muestra con las Live Photos, las fotos estas animadas, pues si apretamos en la pantalla, pues podemos ver la animación de la fotografía dentro de la pantalla bloqueada. Una cosa que básicamente podemos decir que es un detalle. Como digo, ya con el nuevo iPhone 6S y 6S Plus, Apple ya dejó de hablar de Force Touch y empezó a hablar del 3D Touch. Era algo un poco diferente. Ya no había un nivel de presión, sino dos niveles de presión. Está el típico toque de pantalla, que lo que nos hace básicamente es abrir una aplicación, por ejemplo, música, y luego está la presión que lo que nos hace es desplegar estos menús rápidos que nos permite acceder a las funciones de forma más rápida de lo que habitualmente podemos hacer. Otra opción que también nos permite en el Screenboard este 3D Touch es, por ejemplo, acceder directamente a la multitarea. Haciendo una pulsación que apriete bastante fuerte, lo que sería una pulsación de 2, digamos la segunda fuerza que el iPhone 6S detecta, pues abrimos la multitarea, podemos acceder a todas las aplicaciones que nosotros queramos. Sin embargo, si apretamos solamente un poquito, lo que hacemos es pasar a la aplicación anterior. Como veis, pulsamos en el borde de la pantalla y podemos deslizar y pasar a la aplicación anterior. Es un gesto que personalmente no utilizo demasiado porque, como veis, con el dedo índice, por ejemplo, sí que funciona, pero con el dedo pulgar, por ejemplo, es más complicado controlarlo y enseguida aprietas más fuerte y lanzas la multitarea. Bueno, es un gesto que, como digo, creo que Apple debería pulir un poquito más en iOS, pero bueno, es una manera de poder ahorrarte el tener que pulsar muchas veces sobre el botón inicio. Como os digo, el 3D Touch en el iPhone 6S y en el 6S Plus tiene dos niveles de presión. El nivel más flojito, que es el llamado Peak, y el nivel más fuerte, que es el llamado Pop. A un enlace de aquí, por ejemplo, en Soy de Mac. Vamos a irnos a este enlace. Si hago una presión flojita, si mantengo pulsado, me sale el menú de compartir de iOS. Si aprieto un poquito más fuerte, me sale una previsualización, lo que sería el Peak. Y si ahora aprieto más fuerte, lo que sería el segundo grado de presión, me hace Pop y ya se me despliega totalmente en pantalla. Son, bueno, dos funciones distintas. La verdad es que al final podemos decir que básicamente terminas siempre haciendo Pop porque, bueno, entre que es más fácil apretar más y poder soltar, porque el Peak en cuanto sueltas se va, con lo cual al final básicamente siempre terminas desplegando completamente y viendo el artículo por completo. Esto es algunas de las cositas que podemos hacer con el 3D Touch ahora mismo. La verdad es que se antoja, se antoja una funcionalidad que está un poquito en pañales. Es la primera generación de dispositivos que tiene esta función y ya sabemos cómo funciona Apple. Lanzó una primera tecnología, ya lo hizo, por ejemplo, con el Touch ID. Una primera tecnología un poquito, un poquito capada, un poquito, bueno, para darte lo que sería endulcarte un poquito los labios, pero después ya la aprovecha al máximo y es lo que esperamos que pase con el 3D Touch. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, en iOS 9.3 el 3D Touch nos va a permitir acceder rápidamente al Bluetooth, al Wi-Fi o a la batería haciéndolo sobre el icono de ajustes, lo cual pues está muy bien, pero creo que sería mucho mejor poder activar o desactivar cualquiera de estas funciones sin necesidad de tener que entrar en el icono en el menú de ajustes, que es lo que ahora mismo ocurre. Está muy bien poder acceder a esto, pero lo suyo sería que me apareciera el botón y yo pudiera desactivar, activar el Wi-Fi o el modo de ahorro de batería sin necesidad de tener que entrar en el menú, porque básicamente al final lo que se convierte esto es en un acceso directo que me evita hacer un par de toques de pantalla, pero tampoco aporta una funcionalidad demasiado nueva. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en otras aplicaciones de terceros como por ejemplo Tweetbot. Tweetbot me permite escribir un tuit, lo cual está muy bien, pero no sería mejor que me apareciera una ventanita en el propio Springboard que yo pudiera escribir ese tuit. Realmente al final lo que hace es abrirme la aplicación ya directamente con la ventana de escribir. Eso sí, me ahorro un par de toques de pantalla, pero tampoco es algo que sea absolutamente rompedor y que de verdad sea una funcionalidad que, bueno, echaras mucho de menos si no la tuvieras. También, pues por ejemplo, lo que ocurre en Telegram puedes escribir un nuevo mensaje, pero al final terminas entrando en Telegram o puedes acceder directamente a un chat. Sí, pero termina abriéndose la aplicación. Luego también debería permitir configurar estos accesos directos. A lo mejor, no sé, por ejemplo aquí me da en WhatsApp, me da la opción de escribir un nuevo chat o de buscar. Pues podría, a lo mejor a mí no me interesa la opción de buscar y quisiera poder acceder directamente a un contacto, enviar un WhatsApp directamente a un contacto. Pues poner unos contactos favoritos, como por ejemplo, sí que permite Apple dentro de la aplicación teléfono, te permite perfectamente configurar algunos contactos favoritos para realizar la llamada directamente. ¿Por qué no permitir que yo configure lo mismo dentro de la aplicación de WhatsApp? Como os digo, 3D Touch o 3D Touch es una funcionalidad que creo que tiene todavía mucho camino a que recorrer. Me parece que Apple, bueno, es la apuesta que ha hecho por la interfaz, por el uso de sus dispositivos. Parece ser que está trabajando para poder añadirlo a los iPad, pero se está encontrando con problemas debido a que el tamaño de pantalla es mucho más grande y se está encontrando con problemas para implementarlo. Y supongo que tanto trabajo, tanta tecnología, tantas horas que habrán dedicado sus ingenieros a algo como esto y que de momento ningún otro fabricante se ha atrevido a lanzar, no se va a quedar simplemente en pequeños accesos directos para estas aplicaciones en el Springboard que al final sí están, los utilizas. Una vez que te acostumbras, la verdad es que los utilizo y mucho, pero que realmente tampoco aportan nada excesivamente rompedor ni innovador, porque al final, como os digo, básicamente siempre terminas teniendo que abrir la aplicación y accediendo a la aplicación, básicamente pues como si la hubieras tocado y hubieras pulsado otro botón del menú para acceder directamente a esa función. Eso es lo que hubo del 3D Touch con el Apple Watch, lo que hay ahora mismo con el iPhone y esperemos que en junio cuando nos presenten iOS 10 nos muestren muchas más cosas de este 3D Touch y que de verdad se convierta en una función diferenciadora con los otros smartphones que hay ahora mismo en el mercado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.